Te he puesto mi confianza, y te descansa el alma mía, eres mi fe, mi esperanza. Te he puesto mi vida en tu mano, mi vida en tu mano, ay, mi vida en tu mano. Te he puesto mi vida en tu mano, mi vida en tu mano, ay, mi vida en tu mano, ay, mi vida en tu mano. Porque tú cuidarás de ti, cuidarás de ti, cuidarás de ti. Porque tú cuidarás de ti, cuidarás de ti, cuidarás de ti, cuidarás de ti. Porque tú cuidarás de ti, cuidarás de ti.